Hablando de cosas, señores, ayer Laura Zapata celebró el primer mes de la partida de su abuelita, doña Eva Mange, en la iglesia San Agustín. Ustedes saben cómo Laura la quería, bueno, todo el mundo la quería. Y cómo la cuidó, Raúl. Y la cuidó, sí. La otra cosa es que ella dedicó sus últimos años a su abuelita. Bueno, conversamos, señores, con la actriz y vean lo que nos contó. Laura Zapata nos confirma que ella siempre contó con el apoyo de Thalía con respecto al cuidado de su abuelita. Sí, ella cooperaba, fue muy puntual siempre en su propuesta económica. Eso sí, en algún momento deberán hablar las dos hermanas para compartir los gastos del funeral y otras cosas. Yo soy la que no he presentado y yo soy la que no le he dicho, oye, fíjate que gasté tanto, cómo le hacemos, no lo dividimos o qué hacemos, ¿no? También quiso dejar bien claro que Thalía no la mantiene a ella, como han dicho algunos malintencionados. Pero quiero decirles que no me mantiene, que no vivo de ella, que no se hacía 100% cargo de todos los gastos. Porque qué barbaridad, pues piensan que entonces yo toda mi carrera, pues este, es del aire. Eso lo dicen las personas mantenidas, que pues nunca han trabajado y que no saben que cuando uno trabaja tiene una remuneración. Ya quisiera parar eso. O sea, yo no vivo de nadie, no necesito que nadie me mantenga, yo vivo muy bien como una reina porque trabajo como una... Por último, así arremetió en contra de un programa de televisión que aclaramos no somos nosotros porque ella nos quiere mucho hasta ahora. Pues mi amor, no tengo nada más que decir que así son ellos, que son bajos, que necesitan de eso para tener rating y que pues ya la pagarán porque no puede uno ir por la vida tergiversando las cosas ni los comentarios de ninguna persona para su beneficio de su pasquinismo, de su programilla de Quinta, ¿no? Y quiero aclarar una cosa, porque estaban diciendo por aquí y nos habían dado la información mala al principio del programa. Decían, no, que ella está protestando de que Thalía no le ha mandado todavía dinero para el funeral. Ella no le ha pedido a Thalía el dinero para el funeral. No. Ella dice que todavía no ha hecho las cuentas de lo que tiene que ser y que después, pero no solo Thalía, hay otras hermanas también. No sé, Raúl, yo creo que Thalía es la, o sea, la hermana que a través de los años se ocupó directamente de... Claro, de su abuela. Exacto, apoyar a la abuela. El resto de las hermanas no lo sé, yo no lo tengo claro. Pero imagino que lo deberían de compartir entre todas, no solo Thalía, porque Thalía sea la más famosa, yo creo que es la abuela de varias, ¿no? Sí. Así que pienso yo. Bueno, lo principal es que la abuelita, Raúl, y mira los años que duró. Sí, y mira lo que duró, increíble. Esa mujer que la conozco yo, que con 90 años se subía encima de un SUV casi rápido, como si nada, y que estuvo tan bien por tantos años. Bueno, se le fue ya de 103, tenía creo que 104 años. Increíble. Que descanse en paz. Exacto. No, 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 no